Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra. Que vive en penumbra, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas, como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, llena de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores, prohibidos a menores. Por ser como son, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas. Como un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, llena de ángeles. Tiempo de amor, en penumbra, mi alma vibra, mi alma vibra, si no, a escondidas. Y el de ángeles, tengo que amarte, como un comar a ver, a escondidas. Tiempo de amor, con un cubar a ver, a escondidas. Tiempo de amor, con un cubar a ver, a escondidas. Cada tarde, te siento, llena de ángeles. Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que tú estás Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya No sientas más Amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño Loca de duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya No sientas más Amor por mí No sientas más No sientas más No sientas más No sientas más Y es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Ella Elle No sientas más Ella 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 sympathetic Você lo ünk Él This Esta buenisima acá y se siente energía, super chévere, ¿no? Decir te quiero, decir amor no significa nada, las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen de la alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, tienes de esperanza. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río, un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos todo vivo, no se puede quemar, porque está hecho de fuego, ni perder ni ganar, porque este amor no es un juego. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien, si es preciso sufrir, llorar o morir, puede ser alguien. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, 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 sueños que son amor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor. Sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor, sueños que son amor. Sueños que son amor, son los sueños que son dolor, yo necesito saber. Si quieres ser mi amante. Quiero ser tu canción desde el principio al fin, rozarme en tus labios y ser tu carmín. Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de cera, besarte mientras sueñas y verte dormir. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar quiero que me lo des, yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predilecto. Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija, de mañana a tarde a noche no hago dieta. Ese amor que alimenta mi fantasía, es mi tiempo, es mi sueño, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe, el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de este amor. Lo que come, que bebe, que da, que recibe. Solo el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, su comida y bebida en la justa medida. Solo el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer. Convierte su amor en su vida, en su vida. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina en mi cruz. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorabamos más. Convierte su amor en su vida, en su vida y se apasiona por una mujer. No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu ser Que no me alumbrará ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Todos dicen que soy y que siempre estoy hablando de ti y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor. En tu amor, en tu amor, en tu amor. En tu amor, en tu amor, en tu amor, en tu amor. 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 En tu amor. Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acajunto Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amor eterno Amor eterno Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú has sido en mi vida Tú has sido en mi vida Para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esa noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú has sido en mi vida Para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tú has sido en mi vida Para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Gracias por ver el amor Gracias. 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 me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo. Sudo de nervios de pensar que pudiera tocar. Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Y es que me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Y es que me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Y es que me gusta todo, todo me gusta de ti Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar sin ser amado Y sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas creo y creo oír tu voz Hay veces que ya no sé ni quién soy yo Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar No sé qué más puedo esperar de ti Si no tengo la esperanza de un mañana Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Tanta pasión colgada en la pared. Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo. Tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo. Otoños de llanto, goteando en tu piel. Oh, oh, oh. Sombra de hierba y vas morando dormida. Como una estrella pura. Se confundí la otra noche. Te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz. Déjame llorar. Déjame llorar por ti. Déjame llorar. Cuántas nostalgias. Tu miras. Cuántas nostalgias. Tu miras. En el desvane, he declarado mi vida en soledad, hago canciones de amor que nunca olvidé, pues sobre nubes de otoño, la suscribo solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto jodeando en tu piel. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, un imposible silencio enudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, empurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida, con una estrella fugaz, se confundí latrano, se te pedí tres deseos mientras tumbaba tu luz. Déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar. Déjame llorar, déjame llorar. Déjame llorar, déjame llorar. Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar Mi piel dormida Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Yo te quería Antes de ser mía Yo te quería Hoy te quería Solo tú Hoy te quiero Hoy te quiero más Te quiero más Amor Si así lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza Y quieres llorar Y me destroza Y me destroza que pienses así Y más ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú Me duele lo que tú vas a sufrir Y la aventura Y la aventura que tú ya habrás Será tu cárcel y nunca saldrás No te quiero más No te quiero más No te quiero más No te quiero más Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero cariño sincero jamás No te quiero más Pero jamás No me estoy olvidando Listo que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Casi todos sabemos que es Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la paz Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El que quiere pretende vivir El que quiere tronco puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que no Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz El amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer tronco puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que no Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar Y el que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer tronco puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Y nunca llorar El amor no conoce el final Es algo nuevo que contarme, empieza ya mujer, no tengas miedo, quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si bebe. Él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Arréglate y abrígate, me sienta bien en ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado, y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname, si te hago otra pregunta, ¿y cómo es él? Pregúntale, ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Música Dejo la vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé Que tú te vas Que quizás no volverás Que muy tristes hoy serán Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós 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 ¿Hasta cuándo volverás a mis brazos? No lo sé, será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas, que ha llegado la hora de decirnos adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor, adiós, 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 amor, adiós. Te deseo buena suerte, hasta nunca, mi amor, adiós, adiós. Si ya te vas, si ya te vas, y yo me quedo, me quedo con esta soledad perdido, perdido. Imposible olvidarte. Como tú te vas, como tú te vas, como tú te vas, y yo me voy contigo. Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas, y yo me voy contigo. Como tú te vas, como tú te vas, como tú te vas, y yo me voy contigo. Y ahora que te vas, y ahora que te vas, y ahora que te vas, y yo me voy contigo. Como tú te vas, y ahora que te vas, y yo me voy contigo. Como tú te vas, y ahora que te vas, y yo me voy contigo. Ahí está, cógelo, muchachos, graba, pon record, pon record. Donde esté hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti, si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir sola, necesito de ti, tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este grande amor, solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, solamente con mi vida, de mi vida, te la doy. Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor. Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera, aún me quedan en mis manos, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera, aún me quedan en mis manos, espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera, aún me quedan en mis manos, espera un poco, un poquito más. Te moriría si te vas, te moriría si te vas. Te esperas, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte. Te esperas, aún me quedan en mis manos, espera un poco, un poquito más. Te esperas, aún me quedan en mis manos, espera un poco, un poquito más. Mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Te esperas, aún me quedan en mis manos, espera un poco, un poquito más. Para llevarte mi felicidad. Mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Te moriría si te vas, espera un poco, un poquito más. Te moriría si te vas, espera un poco, un poquito más. Te moriría si te vas, espera un poco, un poquito más. Te esperas, puedas iré né otras. Te esperas, túbokas e te vas. ¡Gracias! 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 Señoras Señores Señoritas Es un gusto muy grande de verdad Poder volver a estar Un año más Aquí En esta Maravilla Que se llama Chile Gracias por estar aquí Bienvenidos Vamos a ir a una canción ahora Que fue escrita especialmente Para este espectáculo Nace de la motivación De saber Que quizá Muchos de los que están aquí Habló de las parejas ya Más formadas Se hayan conocido quizá Allá por el 64 Tú no habías nacido 65 Digamos en aquella época De Sandro del rock and roll Luego quizá Continuó un romance Cuando Sandro Empezó a cantar canciones Más Y hoy Quizá Estén formadas Familias Entonces Para todos ustedes Para toda esa gente Queremos ofrecerles Una canción Que llegó como título Esta noche Quizá Hoy traje aquí Las rosas que prefieres El vino que nos gusta Y una vieja canción Que descubrí Buscando discos nuevos Y recordé Que fue nuestra canción Ahora ve Y abriga bien los niños Cuando se duerman Te espero junto a mí Ven en silencio Sin preguntarme nada Quiero que el tiempo Volver a revivir Te esperaré Cargado de emoción La misma excitación De la primera vez Con la mala intención Que tú transformarás Y en la toma sensual Lo harás Universal Me quedaré Dormido entre tu pie Y sentiré Mi pie Desfallecer Mañana volverás A la normalidad Pero esta noche Pero esta noche Tú La vida Me das Y al despertar Seguro pensas Quizá Una ilusión Quizá Sueño fugaz De que ha vuelto Aquel amante Que tenías O yo he encontrado Aquel amor Que se perdió Luego otra vez En las pequeñas cosas Te verás tan hermosa Que no comprenderás Junto a la mesa Compartida en la mañana Con nuestros niños Y a la luz De la ventana Me mirarás Te acordarás Y luego yo Me marcharé Como todos los días Besándote al descuido Y sin decir Nada más Pero será Un beso Agradecido Por la noche Viva Y esta noche Quizá Esta noche Quizá Me abrazarás Me esperarás Esta noche Quizá Esta noche Quizá 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 Esta noche Quizá 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 Un adiós sin razones, unos años sin valor. 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 Amor, yo nunca del dolor he sido parquidario Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí No abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo encontrará bien Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y Él nunca perdona He hecho estragos en mi mente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Abrázame muy fuerte, amor Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo pasa y ser dólares Abrázame muy fuerte, amor, że el tiempo sale Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo hurricanes Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo pasa y demás Gracias. 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 Gracias.